¿A qué le gustaría que se reconciliaran? Tu rico. Y si eso es lo que ellos quieren, lo que los haga feliz. No la descarto, no la descarto. Pero depende de cómo vaya la vida, de cómo me vaya la vida. Mejorando y rápido y esperemos estar pronto ahí. Ha pasado ya más de un mes desde que Shakira dio a conocer su separación con Gerard Piqué. Sus padres siguen siendo el mayor apoyo para la cantante, en estos momentos tan difíciles y complicados tanto para ella como para sus hijos Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente. Tristemente, el padre de la cantante William M. Barak aún no termina de recuperarse al 100% de la fuerte caída que tuvo en el pasado mes de junio, por lo que él todavía continúa internado en un hospital. ¿Cómo se encuentra don William? ¿Cómo está? Mejorando, mejorando. ¿Se está mejorando? Sí, gracias. De hecho, a través de medios de comunicación, cada vez que le preguntan a la mamá de la cantante acerca del estado de salud de su padre, ella comenta que los médicos aún no tienen una fecha para darlo de alta del hospital. Sin duda alguna, es una temporada bastante difícil para la cantante colombiana y su expareja Gerard Piqué. Sin embargo, en esta reciente entrevista, la madre de Shakira dio a conocer en exclusiva que a ella sí le gustaría que su hija y el futbolista regresaran a tener una relación juntos. Respondiendo a la pregunta que si a ella le gustaría que se reconciliasen, la madre de la cantante comentó, lógico. ¿Qué es a reconciliar? Pues sí, sí, eso es lo que ellos quieren. Pero ¿y ellos? Lo que los haga felices. Siempre pendiente de su hija y de su esposo, la madre de la cantante comentó que, gracias a Dios, Shakira se encuentra bien. Que realmente los hijos de la cantante son un consuelo enorme. De ahí en más, no quiso revelar ninguno de los planes a futuro de la expareja, recordando que varios rumores afirman que Shakira tiene toda la intención de mudarse a Miami, Florida, en Estados Unidos, junto a sus dos hijos. La madre de la cantante afirmó que sobre ese rumor ella no sabe nada. ¿Y con Gerard usted tiene buena relación? Creo que debo tenerla, pero tengo mucho tiempo que hablo de él. Coincidiendo con su regreso a la televisión estadounidense como productora y jurado de un concurso de baile en la cadena NBC, parece que el camino de Shakira efectivamente sí está en Estados Unidos. Específicamente se dice que ella se mudará a Miami, donde ya tiene una mansión espectacular. ¿Cree que se podría llegar a dar esa reconciliación? ¿Cartan esos poderes? Esos poderes no los tengo. De momento, los abogados de él y ella continúan con el proceso de custodia de sus dos hijos. Mientras tanto, Shakira continúa en la ciudad con Dal, muy al pendiente del estado de salud de su padre. Una de las últimas fotografías que ella subió a través de redes sociales ha sido la de sus dos hijos, Sasha y Milán, abrazando a su querido abuelo. Esta imagen la acompañó con unas emotivas palabras, las cuales dicen Nos enseñaste a levantarnos después de la caída, y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos. Tal es la magnitud del escándalo de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, que la madre de la cantante, Lidia Ripoll, no ha podido evitar a los medios de comunicación, y por esta razón, tenemos algunas de sus declaraciones. Y es que a pesar de que los medios de comunicación han sido muy respetuosos con ella, siempre terminan preguntándole acerca de Shakira y Gerard Piqué. Jordi Martin, periodista del programa El Gordo y la Flaca, fue quien le preguntó si a ella le gustaría que esta expareja regresara a tener una relación sentimental, a lo que ella contestó que si ese es deseo de los dos, ella está feliz con su decisión. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.